Cuando de vegetales se trata, quizá aún te falten algunos para agregar a tu dieta. Este es el caso del taro. ¿Has escuchado algo sobre él y los beneficios que tiene para la salud? Diversos estudios han comprobado la capacidad antioxidante de este alimento. Pero eso no es todo. Los polifenoles que contiene ayudan a regular la glucosa en la sangre. Por eso puede ser de ayuda para personas con diabetes. Además, ha mostrado proteger al corazón de diversas enfermedades. Esto se debe a su capacidad de reducir el colesterol malo. Incluso el consumo regular del taro podría estimular el sistema inmune. ¿Por qué? Porque es rico en vitamina C. Esta vitamina también es clave para la salud de la piel, ya que interviene en la producción de colágeno. Por último, su fibra favorece el tránsito intestinal. Gracias a este efecto, podría ser un buen aliado en casos de constipación o estreñimiento. ¿Dónde es posible encontrar taro? Este alimento sirve para preparar bebidas, tés o infusiones. En algunas partes del mundo también se usa como ingrediente de postres, helados u otros platillos. No olvides preguntar al nutriólogo si el taro puede ser una opción para tu dieta. Si es así, ¡buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!